bienvenidos a un vídeo buenos días a cada uno de ustedes que nos está viendo o nos va a ver en estos momentos miren adrianita está tomando mami en capa linda para tener fuerzas para que estás fuerte y tenés piernas creo que sí pues ya tienes piernas dice porque la en capa linda la fortaleció es que adriana dice que ahora está empezando a tomar atol porque dice que ella quiere estar gorda dice pero yo le digo que su cuerpecito así es por más de que ella coma en su cuerpo así va a ser delgadita porque a veces yo como y como y como pero no es gordo no paso de 120 y está bien porque yo no quiero pasar de 120 esta vez que me fui a al doctor me pesaron y pues yo peso 120 y la otra vez que fui pesaba lo mismo que quiere decir que mi cuerpo pues ni sube ni baja y si bajara pues está bien porque a veces uno pues con diferente ropa o no sé se mira un poquito gordito al menos yo me mire un poquito gordito cuando me pongo así ropa bien solgadita bueno amigos ya madrugamos dirán por qué madrugamos tanto resulta que hoy adriana aún se está estirando miren cómo se estira aún tiene sueño ese pobrecita adrianita yo me levanté a las cinco y media a darme un rico baño y pues ahora el día de hoy nos invitaron a ir a palajachel o a san lucas no estoy segura que el lugar vamos a ir pero los suscriptores que vinieron desde méxico y acá miren aquí llevó la blusa baja méxico también adriana también lleva de la lleva de tijuana tecpanzona dice tomatolito mami llevamos nuestras blusitas fíjense que ellos pues nos hicieron una cordial invitación de irnos a un paseo con ellos resulta que como ellos pues vinieron acá cenaron aquí con nosotros estuvimos platicando muy buenas personas muy amables imagínense vienen a sus suscriptores que lo ven y son fans de nosotros dice están ahí todos los días viendo por la pantalla desde la televisión y pues me dijeron a mí pues que si no quería acompañar las que pues cuando alguien viene lo primero que quiere pues es salir es salir a conocer algún lugar y llevarse ese recuerdo decir yo fui a panache o yo fui a la antigua o yo fui a tal lugar va turístico y de eso se trata amigos los suscriptores que vienen a ser acá hay sorpresa es sorpresita y pues bien que ellos nos dijeron que si las acompañábamos y pues yo no tengo nada más que hacer el día de hoy y le dije claro yo voy a ir doña eva se va a quedar acá no la dejo solita ni en el abandono sino que en ángela lo que es mi hermana ella va a venir a cuidarla en estos momentos cuando yo tengo una salidita así pues ella viene acá sus hijos vienen acá y la cuida así es que ya estamos esperando ya me llamaron que ya vienen dice entrando acá en san lorenzo porque ellos se fueron a quedar a hospedarse en un hotel anoche y pues hoy es día de salir nos vamos a acompañar hacen el esfuerzo de venirlo a conocer y verlo uno hasta acá como uno va a despreciar una salida como ésta no si me vio que no salgo cuando salgo pues me encanta me encanta ir y gracias porque ellos pues nos van a llevar en su vehículo y yo estoy muy contenta muy contenta de que personas así lo aprecien a uno por primera vez el día recibe una visita de lejos y estoy muy contenta entonces vamos a ir a pasarla bien vamos a ir a disfrutar y pues ya le vamos a mostrar ahí el lugar donde vamos a ir no hemos decidido bien bien pero más o menos me dijeron que es un lugar como un lago bueno amigos ya llegamos aquí mira adriana dice san lucas tolimán yo amo a san lucas tolimán yo amo y se tira un corazón hasta allá hasta adelante y aquí andamos también con ellos que andan buscando un bañito y pues venimos ya a buena hora a buena hora con adriana está bueno ahora pues vente para acá que les pareció el viajecito el recorrido estuvo tranquilo estuvo bonito el camino y el lugar también está bonito pero nos falta ir más para allá le falta por conocer le falta subirse en aquellos columpios en tomarse una foto para que se lleve el recuerdo más que todo lo que nos van a ver en toda la región de tijuana o estados unidos ahorita estamos en san lucas como ya digo san lucas tolimán pero vamos a pasar ahorita llegamos a un lago y vamos a pasar a panajachel en lancha ahorita vamos a ver cómo está el cruce y en lancha o en qué nos van a pasar o por paracaida no quiero realmente no conocemos pero pues ese es el objetivo de venir a grabar todos los lugares bonitos que hay aquí en mi linda y bella guatemala y junto a mi esposa desde tijuana la ciudad de los tacos de birria y pues ahí por motivos que también pues la invitación se le hicieron también el hombre que está allá oculto venga si salgan el video usted también aquí me va a entregar ella el cambio del estacionamiento nos cobraron 20 quetzales de estacionamiento eso es lo que hay ahí se ve tarifa parqueo musical 20 buses convencionales 30 o allá viene el barco allá viene el barquito allá viene el barquito casi no hay lanchitas no hay nadie en casa hoy es lunes por eso todos andan trabajando nosotros andamos paseando entonces aquí me puedo quedarme y pues también como ellos pues vinieron a hacernos la visita va que les tienen cariño a precio a uno también invitaron también pues a su papá y la nena Miguel como yo les digo pues ellos me comentaron si se podía y yo por educación va también no voy a decir que va y no lo voy entonces yo creo que si vienen del lugar lejano pues porque quieren convivir y compartir con uno va egoísmo mío sería decirles ay no yo no voy que por qué va a ir aquel que por qué no 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 entonces aquí hay que comportarnos como adultos son ahí lo que pasa es que unos perritos empezaron a pelear así y nos sacaban los dientes y nos decían que me iban a cazar y la diana se asustó y pero ellos no cazan pero gracias a los tres ah no cazan son las 5 entonces público que nos va a ver un saludito desde aquí temprano desde san lucas colimán está muy fresquecito yo me vine bien cubierto amigo vengo con mi playerita que me trajeron miren y también Adriana ve viene ahí con sus visitas y con su chaqueta y pues yo me puse una bubanda porque la verdad que la garganta si no me va a me va a lastimar la garganta por el frijito entonces para venir más cubiertita yo creo que venimos a meditar el clima vamos para acá a meditar el clima y está muy bonito quiero dejar pues esto bien claro de que los instructores nos dijeron pues que ellos invitaron ellos fueron los que invitaron a Miguel entonces ellos llegaron a casa conmigo y como hay de todo amigos tanto como me tienen aprecio a mi a fulano al otro a varios canales y ellos me dijeron en la antemano me lo dijeron Elida que opina ustedes que dice usted porque me dijeron entonces primero verdad yo sé que pues ustedes ya no ya no me dicen pero que no le molestaría me dijeron si me llevamos a Miguel también entonces yo le dije que como pues es el vehículo de ellos ustedes dirán si ustedes me dicen vamos yo dije que sí vamos le dije yo va a verlo si y que también le invitaron y pues ellos fueron los que le dijeron a Miguel que se viniera y pues ellos hicieron la invitación pues yo creo que no no es malo uno menestersear una salita como esta tanto como un lugar muy bonito tanto como un lugar así muy muy lindo ahorita vamos a ir mi amor tanto como un lugar muy muy lejito de casa pero muy turístico para todos muchos vienen hacia acá a ver a tomarse una foto a ver la puedo hacer Adriana ay yo me asustó con los perros está muy bonito amigos entonces para que el público entienda van a decir ay la Elida ahí anda si me ha maldón la Elida ahí anda anda de paseo risitas y risitas con su ex yo no puedo hacer nada amigos tampoco puedo venir haciendo carotas venir haciendo gestos que como mi persona no me va siempre he dicho al público se le muestra lo mejor tanto fuera como en persona como cuando ve en una pantalla porque imagínense si el Elida fuera una egoísta o viniera ahí peleando como siempre gritando como lo he hecho otras veces con la expareja entonces eso se va a ver mal en vez de irse contento los suscriptores se van a ir asustados uy no esa mujer tan fea van a decir esa mujer tan tan de mal carácter entonces comenta el público o vienen si viste para acá está bien o no está mal pero yo creo que de mi parte y de parte de todos los que nos ven cualquier suscriptor que nos venga a ver uno no tiene que meter otros problemitas con la armonía y la dicha que ellos tienen de venir a llevarse una buena imagen de Guatemala a eso me refiero entonces vienen de de un lugar muy lejitos aquí en Baja México Tijuana montaron avión luego vinieron pues fueron a San Marcos y vinieron hasta acá conmigo imagínense amigos ellos pues tomaron su tiempo y todo eso de venir a conocernos a mi, a mi Anita a Melanie a Fabiola que también la fueron a ver y yo digo ¿cómo va a ser eso? irrespetuoso de decir no yo no quiero acompañarlos es más para mi es un honor mostrarles lo bello que tiene Guatemala y que aquí estamos en este ambiente muy bonito pues vamos a seguir ahí continuando vamos a que ellos se diviertan miren se tomen sus fotos y de eso se trata de venir a pasear y no andar ahí en problema entonces espero la comprensión de todos ustedes y comenten de igual manera los que están con like o los que están con de like les son libres de comentar adiós gracias por ver el video y nos vemos en la próxima